Hemos venido a fijar las pautas, a tomar las decisiones para cumplir la meta que he colocado de la misión Chamba Juvenil. Tenemos que llegar a dos millones de jóvenes incorporados al estudio y al trabajo en la misión Chamba Juvenil. Cuente siempre la juventud con todo el apoyo de Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Mi apoyo, mi amor, mi comprensión. Los felicito. Vayan a la carga, vayan a la batalla y vayan a la victoria del trabajo, del estudio, de la cultura, del deporte, de la vida. Que viva la misión Chamba Juvenil. Que viva la revolución bolivariana. Hasta la victoria siempre, juventud. CC por Antarctica Films Argentina